Disfrute de una sabrosa alternativa en el nuevo restaurante Caviar Marbella. Les ofrecemos una cocina internacional con toque francés y un exquisito caviar de todas las regiones, caviar de beluga, huevas de esturión al estilo iraní, caviar rojo de noruega, caviar gordo en negro con toques dorado, acompañado de una gran selección de champán y los domingos Sunday Lang con música en vivo. Visítenos en la Cancela de la Quinta Carretera de Ronda junto al desvío con la Quinta San Pedro Alcántara, teléfono 636-647888 o el 677-715601.